Música Buenas de todos chicos y chicas, soy Fabio y estamos aquí de vuelta en una nueva partida para el canal de PestelClan Y después de tanto tiempo sin comentar una partida, que he estado una semana y tal inactivo Pues ya volvemos a la carga en este pedazo de clan que está empezando a coger unas cifras bastante importantes Ya que en una semana ha crecido aproximadamente unos 50 suscriptores, una cosa bastante impactante Y los me gusta, los comentarios y las visitas están subiendo muchísimo y los estáis apoyando mucho Gente de fuera y gente interna al clan, está apoyando mucho los vídeos así que muchísimas gracias a todos Y dejando ya por una parte esto que acabo de comentar Pasamos con la pedazo de partida que es una partida de bestia al palote, un jugadorazo Que tendréis tanto su canal como el mío en la descripción y nuestros twitters por si nos queréis seguir o suscribiros a nuestros canales Y la partida es un 90 killstreak en 8 minutos 30 Y pues que le podría dar un tiempo a un poquito más, a darse un poquito más de bajas Pero aún así en 8 minutos 30, 90 bajas está bastante bien Yo os digo que en 8 minutos 30 yo no me hago ni 25 bajas, así lo digo O sea, yo es que puedo ser muy bueno comentando pero jugando es que no doy una Está empuñando la SM1 un pedazo de arma que, bueno, últimamente lo están utilizando mucha gente La verdad es que últimamente los gameplays se están sacando con la SM1 que me trabo un poco Pero, no sé, yo pienso que las demás armas también, con las demás armas también se pueden sacar muy buenos gameplays Y, no sé, sería una gran novedad poderse sacar, por ejemplo, con la OM o con cualquier otro arma Una doble ADN o una tripla ADN o cualquier otra cosa así Estaría bastante chula ya que, no sé, casi todas las rachas se las sacan siempre con el mismo arma Pero bueno, eso es un juicio que tengo yo, vamos, una opinión que tengo yo Que la podéis compartir o no, lo que vosotros veáis Está realizándose esta pedazo de partida en el mapa de Greenhouse Un mapa, pues, para mi opinión no me gusta mucho ya que tiene algunas partes y tal Por las cuales cuando saltas te puedes caer Es una parte, una parte, la verdad, bastante jodida Porque están comunicadas por dos partes Y con el exosalto, pues, hay a veces que ni llegas a la otra parte y te caes y mueres Y te puedes joder la racha, prácticamente Se está realizando esto en el modo de guerra terrestre Un modo en el cual, pues, hay varios jugadores y tal Y, pues, ¿qué quieres que te diga? Que pueden matar a más y tal Pues, puede ser más frenético el gameplay Y luego, las rachas que estoy utilizando Un dron, un UAV, un bombandero y un Warbeer Pues, todos con ventajas, claramente No sé las ventajas que tiene cada uno Lo siento, pero no las he mirado así bien Para saber qué ventajas tenía cada uno Pero saber que llevaba estas cuatro rachas Bien, no sé si os acordáis que en mi anterior comentario Hablé un poco sobre Black Ops 3 Ya que justo el día en el que subí mi antiguo comentario Creo que fue un domingo, no me acuerdo del día Perdón Pero no me acuerdo del día En el cual iban a anunciar el World... Eh... Vaya pronuncio yo que tengo en inglés Creo que el día... Creo que era el día 26 Si no me equivoco El 26 de abril se publicó el tráiler Y, pues, nada Os comuniqué un poco la información que tenía yo Sobre Black Ops 3 Que, por cierto, justo ese día Ojalá hubierais estado por Twitter O no sé si lo visteis por Twitter Que se reveló muchísima información Justo antes del tráiler O sea, empezaron ahí a filtrarse un montón de cosas Yo, por el caso, por mi Twitter, vamos Eh... Estaba poniendo toda la información que estaba encontrando por ahí O sea, que... Por mi Twitter se estaban informando bien toda la gente Me estaban ahí petando a RTs y a favoritos O sea, que la gente estaba muy encantada con lo que estaba comentando Porque es que... Yo lo estaba viendo por ahí por foros O por otras cuentas de otra gente Y digo... Madre mía, esto lo tengo que... Esto lo tengo que hablar yo por mi Twitter Y comunicárselo a los que me están siguiendo Por si no se han enterado Y, pues, se filtraron muchas cosas Como que se pueden hacer saltos por las paredes No sé, que... Especialistas de... De Black Ops 3 Que uno puede correr más que otros Y cosas así A ver, yo sé que hay mucha gente que se desilusionó Al ver que había eso del exoesqueleto y tal Yo ya lo comenté en mi anterior comentario En el que dije, pues, que... Si no tenía... Si tenía exoesqueleto Pues será porque le ha gustado a varia gente Aunque a otra no le ha gustado Y que era otra cosa original Pero no hay siempre que plagiarse De antiguos Call of Duty A ver, pueden meter cosas de antiguos Call of Duty Pero no que sea el mismo Call of Duty Que otras veces Pero bueno, eso ya lo hablé ampliadamente En el anterior comentario Y pues... ¿Qué queréis que os diga? En mi opinión En el Black Ops 3 Va a ser un juegazo En el cual, pues... Yo pienso que... Va a haber mucho hype Yo ya tengo mucho hype Para que salga ya el juego Porque lo quiero probar ya Lo voy a pasar a NetGen Y lo voy a probar Porque yo creo que no va a salir para AllGen Eso estaban diciendo No está confirmado nada aún De que no salga para AllGen O no sé si ya está confirmado Pero yo lo tendré para mi NetGen Para mi Play 4 Que me pasaré en breve Y pues... A disfrutarlo Y sin nada más que decir Espero que os haya gustado Este pedazo de comentario Esta pedazo de partida Que tendréis de fondo Desde aquí me despido Hasta otra Y adiós